Buenas noches muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a traer un video para mostrarles donde estamos consiguiendo a Terrakion, uno de los tres pokémons que están basados en los tres mosqueteros. Cabe decirle que su compañero anterior es Cobalion, este pokémon se distingue por ser un pokémon tipo roca y lucha y las estrategias para poder vencerlas les he ido comentando en un anterior video, que son pokémon de tipo psíquico y pokémon de tipo acero, también está pokémon de tipo hierba y tipo de pokémon agua. Uno de estos pokémon que están ahí son muy buenos para poder combatir contra él. Recomiendo mucho que hagan su pequeño team de tipos psíquicos y su team de metacross con tipo cero. Esencialmente es muy importante que hagan esto para poder bajarlo, únicamente se necesitarán básicamente entre 6 o 5, dependiendo mucho del nivel. Me ha sobrado bastante tiempo en un raid de nivel, en un raid como 210 segundos con 10 personas, así que es muy probable y me gustaría intentar que se pueda bajar entre 2 personas al Terrakion. Comenten si les gustaría que se trate o que pudiera tratar eso, siendo un pokémon tipo roca y lucha, pokémon recomendables como ya les he comentado, así es Alakazam, Mewtwo, Swampert con midrobomba claro, o hidrocañón en este caso. Algún Binazor, algún tipo planta y el clásico metacross. En esta segunda partida estamos agregando algunas cuentas bajas para poder, digamos, determinar un número exacto para poder decirles con cuánto van a ir, ok. Venimos arriba una cuenta donde, digamos, es mi pequeña cuenta y tengo ahí un Vaporeon, Vaporeon, Gaara 2 y un Mewtwo. Solo 4 pokémons ahí de nivel efectivo como para poder hacerle frente al Terrakion. En el otro lado tenemos a Mewtwo, tenemos a 3 metacross, 2 Mewtwo, 3 metacross y una Alakazam. Que va a ser, digamos, full DPS como para poder golpearlo. Como vemos, el daño es mucho más, es mucho más efectivo. Si empezamos con, digamos, un tipo psíquico, pero sabemos que no vamos a tener la defensa adecuada y que de un solo golpe nos van a hacer caer. Como ya se cayó arriba. Pero ya, eso no importa mucho. Lo importante es conseguir al Terrakion. Les comento que acá este Terrakion está con el clima boosteado, así que el 100% es el 2641. Si quieren encontrarlo, sin que esté maxeado o en RAID, el 100% viene a ser 2113. ¿Se ve? Acá tenemos ya, vamos a vencerlo, ya estamos en 243 segundos y ya lo tenemos en amarillo. Va a ser muy fácil poder bajarlo. Coméntenme en la caja que les gustaría, digamos, o qué estrategias ustedes han utilizado para poder vencerlo a Terrakion y qué tan fácil lo han visto o si les ha parecido un poco difícil. Sí, muchachos, estoy utilizando rejigas arriba. Únicamente porque tengo ahí un ataque tipo lucha como para poder darle un golpe a ese Terrakion. Se ve que ha sido más fácil poder golpearlo, ¿ok? Ese tipo roca y lucha no es nada, es como un papel. Has ganado. Y sí, en el modo de captura este Pokémon salta mucho y se hace un poco complicado poder atraparlo, pero la intención es excelente. O sea, háganlo en los gimnasios donde ustedes tengan, digamos, de su color, porque este gimnasio estaba en azul. Háganlo con esa posibilidad para poder obtener más Pokéball y poder capturarlo. Ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. Vamos a detenernos un poco y lo vamos a ver. Como les comento, estamos en la semana ya del evento... El evento familiar de Pokémon GO, que es este... De los Nidorinas, de la familia Pokémon Nidorinas, donde va a haber mayor avistamiento de Nidorinas, Nidorinos y posiblemente también su última evolución. Posiblemente. Pero van a encontrar más como canchita los pequeños Nidorinas y posibilidad de que puedan encontrar sus Shinies porque se encuentran ya habilitados. También estamos en la semana donde va a costar mucho más barato en lo que es polvos estelares para poder hacer intercambios. Y vamos a poder tener la posibilidad de que en un mismo día vamos a poder cambiar dos veces y hacer un cambio especial. Aprovechenlo esto de este evento. Aprovechen este evento. Sí, lo tengo. Empieza el evento del 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, el festival de la amistad, muchachos. El costo de polvos estelares va a ser mucho más bajo. Así, digamos, dependiendo del nivel de amistad que tengas con tu compañero. Arriba ya lo tenemos y arriba ya lo tenemos al terráqueo y abajo al terráqueo. Este fue el primer raid que hice en la tarde y luego fue el primer raid que les mostré al inicio para que pudieran verlo de una manera mucho más grande. ¿Cómo decirlo? Sí. Y eso es todo, muchachos. Si les ha gustado el video y han llegado hasta acá, dejen su like. Si les ha gustado. Es importante para mí. Suscríbanse si les gustan estos videos de Pokémon GO porque voy a seguir subiendo más. Se acercan mucho más eventos. También se acercan mucho más eventos para Pokémon Master como el evento legendario del Mewtwo. Y lo más importante, disfruten del juego. Y muchachos, eso es todo.